Bueno, mi experiencia en las aguas termales, aquí en las afueras de Reykjaví. Este lugar es exactamente como se llama. Reykjadalur. Y bueno, mire, ahí están unos panas bañándose. Es un agua, está a una temperatura, pero divina. Este paraíso lo conocí gracias a mi pana Jimmy. Bienvenidos a Islandia. Aquí vamos a empezar el tour del día con el caballero Gildemaru y la prima Valentina. ¿Qué provisiones necesitamos para un viaje, para estar preparado? Mira, yo, es que todo depende de la dieta de la persona. Radica mucho ahí. Pero a mí me gusta mucho lo que es los frutos secos, los jugos sin mucho azúcar y el esquir. El esquir, deben de probarlo. El esquir es como un yogur, pero no es un yogur directamente porque no es suficientemente líquido y es hecho a raíz de un queso especial que tenemos en Islandia, que ya enseguida lo vamos a probar para que comamos uno. Entonces aquí ya hay muchas opciones de esquir. Yogur es griego. Esto es lo que se considera el yogur, yogur, que sí es muy líquido, súper líquido, pero el esquir es más como una nata con sabor. Llévate uno si quieres. No sé qué sabor. Yo te hago la sugerencia. Para mí el mejor sabor es de sal con caramelo, pero tienes estos que vienen con jalea y estos que ya son más neutros. Vamos a probar el que tú recomiendas. El del volcán. Vamos con esto. Ya tenemos agua, pero vamos a llevar una botella para ti. Porque a pesar que estamos en el polo norte, hay que hidratarse bastante. Yo creo que más que nunca, porque debido al frío hay que mantenerse hidratado. Si no, los huesos, tanto los ligamentos se van congelando. Mira que aquí los niños ya pueden trabajar desde una edad muy joven. Ah, ¿sí? Sí. Legalmente desde los 16 ya pueden estar trabajando. Y bonos son como las sedes donde comienzan todos los niños de esa edad a trabajar, inclusive desde los 13 años. Perfecto. A estar en las cajas, a llenar los shelves, a cambiar las frutas. Es algo muy común. La estructura del trabajo. Sí, sí. Es algo muy común. No es como nuestro país que a los 13 años ya se ve mal trabajar a los 13 años, cuando debería ser algo realmente... Claro, no trabajan todo el año. Eso sí es verdad. Vamos a llevar un manisito. Espero que te guste y que no tengas alergia. No, nada, nada. Nada de alergias, perfecto. ¿Dulces islandeses? Vamos a llevar un poquito de dulces islandeses para que prueben. Me pregunta que si yo tengo alergias. Soy como un camión diesel de modelo 60 que funciona hasta con orine de toro. Así que vamos para adelante. Y les vamos a llevar tres para que los pruebes. Bueno, puro dulce islandés para que tú los pruebes. Es con dulce de licor, de lacris, que es hecho a base de anís. Entonces es un dulce negro. Muy fuerte, pero tal vez no te guste, tal vez le guste. No, yo no tengo mucho criterio en que le guste algo o no, porque es que como de todo. ¿Frutica? ¿Te gusta la fruta? Está bien. Vamos a comer unos sándwiches islandeses para comer en el trayecto y que no se haga muy pesado. Yo te voy a hacer la sugerencia de algo muy islandés. Ok. Miren todos los tipos de sándwiches que hay. Y lo peor es que se ven súper frescos. Todo. Ay, cómo no está el mejor, hermano. No sé por qué no lo hay, pero mira, la especialidad de los sándwiches islandeses son hechos a raíz de pescado. Ok. Con salmón. Pero en este caso tenemos uno que se llama Marraikyo Salad, pero este es de camarones, camarones con mayonesa. O sea, esto es de lo más común. Luego tenemos este que se llama Janky Kiot Salad, pero es carne de cordero. Ah, ok. De cordero con ensalada de huevo. Es muy islandés, como te digo. Ok. Y tenemos lo que se llama el tradicional, jamón con queso. Muy bien. Pero es muy islandés. Lástima que no está el de salmón, que ese es el más rico. ¿Tú cuál quieres? El de camarón. ¿Tú quieres el de camarón? Mira, esto es agua de calidad, que aquí está por debajo del euro. Del euro o de un dólar. Claro. Pero es vendida y exportada hacia Asia y hacia partes de Europa y América. Y las venden desde 5 hasta 10, 20 dólares inclusive. ¿Y de dónde viene esa agua? Esta agua viene directamente desde el glacial. Y por eso es demasiado pura, ¿no? Correctamente. Claro. Entonces vamos a tomar agua de muchísima calidad. ¿Qué recorrido vamos a hacer hoy? Mira, el recorrido de hoy se llama Reykjadalur. Reykjadalur es un lugar un poco no remoto, pero tenemos que hacer siempre un trekking, una caminata por un sector geotermal donde vamos a ver geyser. Vamos a ver muchas fumarolas desde la tierra. Y es un trayecto de 45 minutos a una hora, depende del ritmo en el que nosotros caminemos. Va a ser en una cuesta, pero eso es como llegar a un lugar que no es planeta Tierra. Es como ir a Marte. Es súper desolado, vas a ver las fumarolas, es como sentirse en Marte. Es una experiencia muy buena. ¿Y qué pasa? Al final de este trekking, de esta caminata, nos vamos a encontrar con los termales, que son termales adaptados para que el hombre o la persona humana se pueda meter en él. Entiendo que los termales hay pozos de agua que son exageradamente calientes. Correcto. Inclusive allá vamos a ver uno que va a llegar o supera los 100 grados de temperatura. A ese no vamos a entrar. Por lo general la gente va mucho en verano. Debería ser al revés porque en verano nos hace demasiado calor. Hace demasiado calor y tú te metes a los termales y son muy ricos, relajantes, pero no aguanta las 20 minutos, media hora. Es como que ya te quieres salir de ellos porque te desespera el calor. Claro. Pero ahora que estamos en invierno, tiene que ser un espectáculo. Apacible. Sí, sí, sí. Ya veremos. Ya veremos. Entonces, de lo que hablábamos ahorita, de esa transición de nosotros, ya de nuestra edad, gente de los 90, 80, en Islandia el hombre que radica en esa edad promedio, hasta inclusive hasta sus 45 años. Es muy común dentro de las parejas que los hombres estén jugando videojuegos. Pero muchísimo, muchísimo. Ah, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, nada. Yo voy a ver películas, la mujer va a ver películas y el hombre se va a poner a jugar videojuegos desde las 10 de la noche, 3, 4 de la mañana. Y coma dulce. Y coma dulce y juegue videojuegos con sus amigos de la misma edad en otros lugares. De la misma ciudad. Yo no juzgo, pero a mí no me lleven. Se van a invitar a una fiesta, lleven a una fiesta. A bailar. Yo no voy a poner a jugar videojuegos, bro. No, no, no. Bueno, no sé si lo logran percibir, pero comienzo a ver como unas chorros de humo. Correcto. Ya enseguida, cuando lleguemos, ya en sedán, te vamos a enseñar lo que se llama la planta, que esa es la planta que genera electricidad para todo lo que es el sector de Reykjaví, que es la capital. O sea, que está proveyendo electricidad para 130 mil personas. Y proviene desde acá, por acueductos, más que todo, primordialmente por acueductos. Y vas a sentir también un olor. Vas a sentir ahorita un olor de azufre en todo este sector. Entonces, no es que alguien se haya tirado un olor, es el azufre, es algo natural. Ayer vi en la carretera esa, iban como dos carros como echando pique. ¿Sí se ve mucho eso? No, por eso digo, ah, ¿por qué no? Eso lo hacen los niños, de resto. Nadie más. Nadie más. Jovencitos que están apenas teniendo su licencia. Y han sido de los casos más normales. Aquí eran jovencitos de 15, 16, 17 años y salían a hacer carreras y se accidentaban. Entonces, lastimosamente, alguien moría. Y como eran tan escasos los casos, cuando se morían los niños, las mamás escribían un libro y se iban siempre por todas las escuelas del país a contar la historia de cómo murió el hijo por estar haciendo carreras. Sí, han escrito libros, artículos, eso es algo que fue muy común. Ya hoy en día ya se ha pasado. ¿Ya ha mejorado ya? Sí, sí, ya ha mejorado mucho. ¿Esa es la planta de energía? Sí, esa de fondo que ves allá, donde están todos, saliendo todo ese vapor, ese humo. No es humo, es vapor. Es desde la planta de electricidad. En Netflix existe un episodio hecho por Zac Efron, donde pueden ver con más detalles toda la información sobre esta planta. Muy bonito el documental para que lo vean. Netflix. Se llama Islandia. ¿Y esas fumarolas son producto de la actividad volcánica? De la actividad volcánica. Esto es un sector con muchísima actividad volcánica, inclusive acá, esto es uno de los pueblos más calientes del país. O sea, que no es el mismo calor que hace acá como hace quizás en Reykjaví. Mira, es que lo puedes ver. Mira la cantidad de fumarolas que hay. Y ahorita en invierno se ven más, porque a raíz del frío se como que... Se concentra más. Sí, se concentra. ¿Cómo se llama el pueblo? Cuera Gerdi. Cuera Gerdi. Cuera Gerdi. Y nuestro camino, Hitler Mar, es por ahí. Nosotros ahorita vamos a entrar por esa misma montaña y nos vamos a adentrar a una hora cuarenta minutos de puro trekking. Pura caminata salvaje. General, en este camino hace demasiado calor, porque es una zona geotermal, ¿cierto? Pero hoy tenemos la dicha de que está siendo fresquito. Estamos en invierno, hay nieve alrededor, entonces las temperaturas no van a estar tan fastidiosas, como suele pasar en verano, que es cuando la gente va más al... Entonces, mira por allá todas las fumarolas que se ven desde acá. Ya vamos. Bien, bien adentro, estamos hablando por ahí cuatro o cinco kilómetros. Entonces, desde la parte donde es como la fuente, es donde está más caliente. Ya cuando el agua llega a este punto, vamos a tocarlo un momentico. Ya es agua muy fresca. Esa agua helada, helada, helada. O sea que esa misma botella la puedes rellenar acá. Y el agua está completamente limpia. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Listo. Agua fresquita y gratuita. Mira, como si no a... Cinco dólares la botella. O sea que increíble, que el agua está fresca, no está helada. Y estamos en lo más al norte del planeta. Y está fresca, no está helada. No está helada. Qué loco. Mira, Reykjadalur, que es el nombre, hacia el lugar donde nos dirigimos, nosotros estamos aquí y vamos a hacer todo este recorrido. Todo este recorrido. Y esto es por lo general. La gente, como te decía anteriormente, la gente viene en verano. Y así era como solía ser hace por ahí 10, 15 años. Estas no son fotos actualizadas, entonces cuando nos lleguemos vamos a ver el cambio. Que ya hay como vestidaires, hay unas tablas donde la gente se puede apoyar, pero por lo general siempre era así. Y estos son puros colores de verano. Es que mira esto, qué bonito. O sea, esto aquí ya es una foto, hermano, mire. Mira todos estos caminitos. Y este mismo trayecto se puede hacer en caballo. Ofrecen para hacer toda la travesía con caballo. Eso sí, tengan mucho cuidado donde pisan. No es peligroso, pero sí nos podemos resbalar. Por agua caliente. Caliente, caliente. ¿Qué sonido es ese? Espectáculo. Actividad volcánica VIP allí. Por precaución, no nos vamos a acercar demasiado porque pueden ser temperaturas de 80, 100 grados y nos pueden quemar. Pero aquí de este lado, mira. Y si nos adentramos como por aquí, estamos seguros para recibir un poquito de calor. Ah, eso sí. Aquí se viene en Pantanal, 100%. Y este ya es un campo más concentrado, más viejo. Y está, como van a ver, lleno ya de lodo. Es agua, sí es mejor, es más recomendable no tocarla. Trae mucho mineral. Pero, mira, si apenas veas que cuando los rayos solares se filtren en el color del agua, vamos a ver unos colores diferentes. Oye, el frío no está insoportable. No, no está así insoportable. Estamos acá, ya en el sector, como pueden ver. Reykia Dalur, que son los termales más cercanos que tenemos aquí en Ruti de Vía. Y ya en seguida les vamos a mostrar la sorpresa. O sea, ya se vienen unas fumarolas de mano. Bueno, mi experiencia en las aguas termales, aquí en las afueras de Reykjaví. Mire la gente allá disfrutando tranquilamente en la plena montaña. Este lugar exactamente, ¿cómo se llama? Reykia Dalur. Reykia Balur. ¿A cuánto tiempo está Reykjaví? Estamos a 40 minutos en coche y a una hora caminando. Y se camina por ese sendero. Mira, allá van otras personas. Y bueno, mire, ahí están unos panas bañándose. Es un agua, está a una temperatura, pero divina. ¡Gracias! 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 Cada rincón tiene un diferente estilo. Lo recomiendo para que vean cómo es el arte de aquí. Muy colorido, porque siempre tenemos tiempos de oscuridad. Y la gente que trabaja aquí son voluntarios. Es un colectivo para fomentar el arte aquí en Islandia. Más adelante, pasando a este edificio rojo, hay un artista que hace porcelana de lava. Pueden entrar a ver su estudio, está muy bonito. Vale, no vamos a parar porque no alcanzamos. Vamos a la iglesia, chicos. Los tres de Santa Closes están... Tienen una proyección. Ahorita no se ve tanto, pero hay una proyección por toda la ciudad para encontrar a los tres de Santa Closes. Es un bar secreto de vinos, ¿vale? Es un poco caro, pero es muy bonito la iluminación. Digo, los que viven en España, pues seguro dirán... Bueno, pero es una experiencia. Pues muchas gracias por venir al tour. Así es como puedes conocer un poquito de reque, un poquito de la cultura, un poquito de la arquitectura y un poquito de la cultura islandesa. Como ir a una piscina, como tomarte el cafecito en algún lugar o como visitar el Perlán. ¿Vale? Muchas gracias. El plato navideño de Islandia. Bueno, les voy a mostrar primero cuánto cuesta. Son 4.500 coronas, que eso es aproximadamente 30 euros, por ahí, aproximado. Entonces, el plato navideño, dice aquí, es una mezcla de patatas. Esto es como un jamoncito, ya lo voy a probar. Un caldito allí, remolacha y un pancito que es como una galleta. Entonces, vamos a probar primero la patatita. Es dulce y resulta que es dulce porque es tradición. Esta carne, creo que es de cordero y un es de cerdo. Es ahumado, es más como un jamón planchado. Y la remolacha. Bueno, aquí hay remolacha normal de toda la vida. No tiene nada extraordinario. Vamos a ver el jamón este con el caldito. Caldito como condimentado, pero ya. Como todo menú europeo, bueno, vean ahí la cosa. Viene con una bebida, la cerveza, la cerveza. Muy, 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 muy suavecita. Y un dato que me dijeron, es que la cerveza de aquí es bastante suave porque incluso estuvo prohibida. Aquí la gente bebía muchísima caña. Ya se estaba convirtiendo en un problema social incluso. El alcoholismo, pues. Ya después lo dosificaron y la cerveza promedio tiene que ser dos grados de alcohol. Entonces, turlandeses como que no tienen buena bebida. Y lo que me impresiona es que la papa es dulce. Pero les digo sinceramente, para que lo tengan en el presupuesto, casi 30 euros por este plato, es muy, muy, muy costoso. Claro, el nivel adquisitivo de ellos es bastante. Aquí ganan 3,000 dólares, euros, más o menos, 2,500 euros como un sueldo promedio. Pero hacer turismo aquí tienes que tomar las previsiones, hacer compras. Esos son los precios, más o menos, de el plato navideño en Islandia. Gracias. 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 Gracias.